La DDI secuestró armas de fuego, las que supuestamente eran utilizadas por una mujer para amenazar a su expareja. Episodio que tendría su origen cuando culminó la relación sentimental. A principios de diciembre último, un hombre denunció que su expareja le apuntó con un arma de fuego y le profirió amenazas de muerte. La investigación policial obtuvo elementos que, analizados por el fiscal Guillermo Zabatini y la Justicia de Garantías, se vieron plasmados en un allanamiento. Según se informó, la diligencia judicial se realizó ayer en el domicilio de calle 82 y 123, donde se incautó una pistola marca Versa calibre 22, una escopeta calibre 16, un revólver calibre 38 y un rifle de aire comprimido. También se secuestraron 70 municiones de distintos calibres. En ese momento, la mujer denunciada no se hallaba presente en la vivienda, aunque pudo ser identificada, iniciándose actuaciones por amenazas agravadas y tenencia ilegal de armas de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!